¡Adiós, mariquita linda! Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti ¡Adiós, chaparrita chula! Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré ¡Adiós, vida de mi vida! La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré ¡Adiós, vida de mi vida! ¡Adiós, vida de mi vida! La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré ¡Adiós, vida de mi vida!